Soy prisionero Soy prisionero del ritmo del mar De un deseo infinito de amar Y de tu corazón Voy a la playa tu amor a buscar A la luz de la luna a cantar Mi desesperación Quiero llegarte a tener En un amanecer Con quietud de cristal Quiero llegarte a tener En un atardecer De inquietud tropical Ven mi cadena de amor a romper Pa' quitarme la pena de ser Prisionero del mar O que tengo que estar Quarter Company de cl roaming run brake Y de sensations A la luz de la luna a cantar Sin Y la luz de la cárcel Quiero que tengo Quiero que la luz de la luna a stroke Y hierro En un amanecer Y hierro Quiero llegarte a querer, en un amanecer, con quietud de Cristo Quiero llegarte a querer, en un atardecer, en quietud tropical Ven, mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser, prisionero del mar Del mar